Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Legend of Zelda Link's Awakening. Vamos a continuar, vamos a continuar, vamos a hacer varias cosas. Me voy a bajar un poquito el volumen que me voy a quedar solo. Vamos a hacer varias cosas. Primero, primero, como nos vamos a ir ya al boss final, vamos a reponernos de cosas, ¿vale? Vamos a reponernos un poco de todo, porque vamos a necesitar literalmente de todo. Vale. Nos reponemos de todo. Parece que no podemos llevar más. Nos reponemos de todo, aquí la tinecita de Balme, o Banden, o como se llame la esto. Ahora, para entrar en el huevo, yo recuerdo... ¡Ay! Aquí está la niña esta, ¿me puede contar un chiste? Eres un amor. No sé cómo darte la gracia, Sefi. Una vez le he pediéndose al pez de viento, ¿quieres saber qué era? Pues lo siento, pero no puedo decirte, es un secreto. Claro. A ver, vamos a la biblioteca, que yo recuerdo que en la biblioteca, nos decían algo que iba a ser importante para ahora. El huevo, ¿vale? Ahí hay un puto libro. Este, creo que era el libro. Misterios y secretos oscuros de Koholin. ¿Quieres leer el libro? Sí. El huevo tiene mucho recoveco y está lleno de secretos. Esto es lo importante. Hacéis una foto, la anotáis, hacéis lo que os dé la gana. Yo, por ejemplo, le hago una foto y me la vayamos al huevo, ¿vale? Cuánto misterio. Perfecto. Vale, pues... Pues ahora... Ahora vamos a ver cómo estamos de cositas. 30, 30. Lo ideal sería irnos aquí. Vale, lo ideal sería irnos aquí para conseguir más pociones o más polvos, por si el bot final nos lo requiere. Será lo más probable, ¿vale? Ya que es como un juego redundante, ¿vale? En el cual primero sucede una cosa, luego hay que hacer otra, luego hay que hacer otra y... Pues aquí hay una caracola. Será aquí. ¡Uh! Y... Es el típico juego en el que conforme... ¡Oh, coño! Ni idea de esto. En el que hay que ir utilizando más habilidades conforme vaya pasando el juego y al final del... Al final del juego, en el final del boss, se requiere el último, digamos, nivel. Utilizar todas las habilidades. ¿Se puede saber qué hace aquí? Me estás echando una cinta estupenda. Ya te vale. Ahora, mira, le mucadá cae sobre ti. Prepárate para sufrir. Esta es mi venganza. A partir de ahora podrás llevar más polvos mágico encima. ¿Podrás soportarlo? Gracias. Tú te lo he buscado. Ahora tendrás que cargar un montón de peso. Qué malvado soy, por favor. Y ahora me largo. No está nunca. Eh... Hostia. Y encima me lo da. Vale, chavales. Pues si venís para acá, os ahorrá y tenéis que... Tener que... Que comprarlo. Así que... Vámonos directamente ya a la entrada del huevo. ¡Cago en la leche! Hay que excavar. Pero como ya vamos a acabar el juego, no vamos a coger eso. Pasamos de aquí. Aquí por aquí. Por aquí. Tenemos el... Esto espejo. Vámonos. Vámonos a la entrada. Que la entrada era... Vale. Perfecto. Por aquí. Ok. Nos vamos por aquí a la entrada. Por aquí arriba. Cógelo, compañero. Otra. Hay otra. Este ya en la entrada. Vale. Pues vámonos para arriba. Vamos a tocar los instrumentos. Tengo aquí anotada la foto. Con, digamos, el camino secreto. O el camino del huevo. Va a ser la canción de... Va a ser la canción esta. Estaba claro, tío. Estaba claro. Que no, es verdad. Vamos a sacar la canción. Que no. Hasta. ¡Gracias! Vale, el huevo se rompe Supuestamente descubrimos Una entrada o algo, ¿no? No viene el boom ni nada Ahí está, estaba claro Ha llegado la hora El pez de viento aguarda Acceder al interior del huevo Bueno, pues Accedemos Espérate, primero Un momento ¿What? Vale Ahora mismo no me está dando a elegir camino Ahora supuestamente si empieza Izquierda Izquierda Arriba Derecha Arriba Derecha Arriba Arriba Eso es lo que ponía en el libro, ¿eh? Y eso es lo que espero que sea así Si no, vaya liada que hacemos Perfecto Este es el camino que estaba en el libro Este es el camino que estaba en el libro, como os he dicho antes Y ahora Voy a dejar esto guardado Somos engendros de la pesadilla Pero hacemos con el control de ese mundo sumiso al pez del viento En un sueño eterno Mientras no despierte, la isla jamás despertará Habríamos sido los amos de este lugar Pero tenías que venir tú a arruinarlo todo Jamás podrás derrotarnos Prepárate Primero Primero, primero, primero Voy a probar con el cetro Vale, no sé si A lo mejor no es el cetro Y es Puede que sea Puede que sea Otra cosa Vale Vamos a probar los polvos A ver, compañero Vale Son los polvos Vale Ahora vamos a probar, por ejemplo Lumenan Vale, Lumenan no Vale Eso tiene pinta de que se puede devolver Pero vamos a devolverlo bien, ¿vale? Joder Soy gilipollas, tío ¿Por qué lo devuelvo así? Si no puedo devolver con el espejo, tío Ah, no, no puedo devolverlo con el espejo What? Hijo de puta Vamos a movernos hasta que Vale Nos movemos hasta que Termine de tirar eso Ahora ya sí lo tira, ¿vale? Hijo de puta ¿Qué diferencia hay? Ahora, al tercero Me voy a arriesgar No sé si tiene algún color Especial No voy a llegar vivo, ¿eh? Vale Vale Al tercero Vale Ya va a tirar todo de fuego Vale Complicado, ¿eh? Complicadete Ahora sí Tiene que tirarlo ya Creo Espero que sí Me cago en la leche Seré tarugo, tío Queda todavía otro Vale Me cago en la leche Me va a matar un hamaque este Con la tontería Vale Vale, perfecto No voy a poder No voy a tener vida No voy a tener vida Creo Compañero Compañero Vale Voy a estar muy justo, ¿eh? Voy a estar muy justo De vida, tío ¿Este qué hace? Reparo ¡Uh! Este paro viene a por mí Tengo tres corazones Va a ser muy difícil Va a ser muy difícil eso Vale Esto es Disparo Cargado What the fuck No puedo Muero Voy a morir Este disparo cargado No voy a poder Ah, revivo Toda la vida Tiene que me das toda la vida Qué bueno Esto era por la poción Que no gastamos en el anterior Vale Menos mal que la poción No la gastamos en el anterior Voy a tenerlo cargado Me da igual No puedo, tío No le queda nada, tío No le queda nada No puedo, tío Ay, Dios Peo Vamos a ver ahora Ahí está Hay que dar a uno de vida Vaya tela Chaval Qué manera de perder ahí Me cago en la puta Qué coraje, tío Y no es tan difícil Pero me estáis quitando Qué tontería, tío Qué tontería, compadre De 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 boss Lo estoy haciendo fatal Es que se pone delante de eso, tío Me lo está tirando mal Me lo está tirando mal Que es imposible, tío Me voy a poner por aquí, ¿vale? Quedará uno Ahora sí le quedará uno Espero No sé Le he dado ya bastantes toques, ¿eh? Oh, what the hell Le he dado ya bastantes toquecitos Vale ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué hay que hacer ahora? Vale Todavía no hemos utilizado Todavía no hemos utilizado Las flechas Ahora Ahora tienen que ser las flechas Seguro What? Espera Vamos a ver Puede morir, ¿eh? ¿Puedo? No Que voy a morir del tirón Voy a morir segurísimo Me quedan Tres corazones Vale What the fuck Dime que no Vale Madre mía Todo se desvanecerá sin remedio Nuestra isla Nuestro mundo Nuestro mundo Nuestro mundo Uf Estaba viendo ahí Bastante perjudicado, ¿eh? Ojo Bastante perjudicado Y el ped del viento Va a ser una ballena, vamos Por la pinta que tiene eso He acabado con todos los agendros De la pesadilla Adelante Sube por las escaleras Con dos corazones, ¿sabes? Como emisario es decir, Sefi, el héroe Has vencido todos los ejendros de la pesadilla Ha demostrado sabiduría, valor y poder Yo soy parte del espíritu del pez del viento Por eso también he sido siempre el guardia de su mundo onírico Así transcurrirá el tiempo hasta que la pesadilla Así transcurrirá el tiempo hasta que la pesadilla Invadió el sueño y empezó a sembrar el caos Y entonces un buen día al emisario del despertar Tú, Sefi, apareciste para salvar la isla Nunca he dudado de ti Sabía que poseías el valor suficiente para poner fin a la pesadilla Gracias, Sefi He cumplido con la misión que me había sido encomendada Ahora es cuestión de tiempo que el pez del viento despierte Adiós, joven amigo Una ballena con alas Soy el pez del viento Durante largo tiempo he permanecido sumido en un letargo En mi sueño apareció un huevo Se encontraba en medio de una isla Poblada por gente y animales de todo tipo Un mundo entero Mas, dada su naturaleza efímera Todo sueño ha de cesar algún día Cuando al fin despierte La isla Koholin desaparecerá para siempre Y esta tierra de sueños se convertirá en un mero recuerdo Algún día quizá te acuerdes de la isla Y dicho recuerdo será suficiente para transformar el mundo enírico en una realidad Ahora, escúchame Sefi Debemos despertar al unísono Hace sonar los ocho instrumentos Toca la canción del despertar ¡Otien! ồng ¡Gracias! Podéis decir lo que os dé la gana, compañeros Pero Nintendo Nintendo es otro Nintendo es otro mundo Nintendo es otra Es otra cosa, tío Nintendo es sentimiento Es corazón, es historia Es lágrima ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues lo dicho Para mí es una obra de arte Este juego ya lo jugué hace mil años Hace mil años que ni me acordaba en la Game Boy Mis dieces No se puede adelantar, ¿no? No Vale, pues nada Simplemente, chavales, daros las gracias por haber estado aquí Espero que os haya servido de ayuda Cómo matar a la boss, por ejemplo El vídeo que quería hacer último era expresamente ese Cómo matar a la boss Entonces, bueno Espero que os ayude, espero que os sirva Aunque yo he muerto Pero bueno, tenía ahí la poción Tenía ahí el engüento ese mágico para revivir de nuevo Y nada, espero que lo hayáis pasado bien Vamos a empezar ahora Que viene mucha caña al canal, ¿vale? Vienen otros muchos jueguecitos Seguimos con los directos de lunes a jueves En principio a las 11 de la mañana Y nada, gente Muchas gracias de verdad Nos vemos en los próximos vídeos Gracias por el apoyo que le habéis dado a la serie de The Legend of Zelda Y espero que os lo hayáis pasado igual de bien que me lo he pasado yo Espero que lo habéis disfrutado Y espero que os haya ayudado Así que nada, nos vemos en los próximos vídeos Adiós Fin ¡Suscríbete!